El viernes 23 de agosto de 1957, los dos principales diarios de Cienfuegos coincidían en el abordaje de un tema de alta sensibilidad para la opinión pública local. La dilación en el otorgamiento de un permiso que permitiera extraer el relleno acumulado por las obras de dragado del puerto junto a un tramo del malecón y que tanto lo afeaban. Plazos más definidos parecían tener la rehabilitación del local de la aduana, histórico y emblemático edificio de Cienfuegos, y la reparación de una vía fundamental para las comunicaciones de la jurisdicción y sus términos municipales. Y aunque el día anterior la correspondencia publicaba una nota tranquilizadora respecto a que no se registraba en Cuba ningún caso de gripe asiática o influenza, ahora informaba de que la epidemia estaba presente en la vecindad geográfica de la isla. La alarma se enfatizaba con la noticia de que hasta el propio presidente de los Estados Unidos se vacunaría para prevenir el contagio. Las preocupaciones de la burguesía local por diversificar una economía altamente dependiente de la producción y la exportación de azúcar se evidenciaba en reseñas como la de esta reunión, donde se debatía acerca de las potencialidades de la agricultura cubana. Faltaban 12 días para el 5 de septiembre. Faltaban 12 días para el 5 de septiembre.